Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de los signos vitales. Esto, por supuesto, es una parte integral del abordaje de cualquier paciente que nosotros tengamos para ver cómo es el funcionamiento general de su cuerpo. En términos generales, los signos vitales van a ser cosas que nosotros podemos medir, que nos va a dar una idea de las funciones esenciales del cuerpo para continuar viviendo, básicamente, y que, por supuesto, deben ser sencillas y rápidas de medir y usualmente no requieren ningún aditamento extra, ningún otro dispositivo o el requerimiento de esposoteos es mínimo, es decir, cosas que son de fácil acceso. Aunque esa es la definición como operativa de los signos vitales, vamos a ver que hay algunos signos vitales que van desviándose un poquito de la definición y van complicándose y volviéndose cada vez más complejos. Como médicos tenemos que dominar y como personal de salud tenemos que dominar la mayoría de estos signos vitales en su medición y ser muy hábiles midiéndolos. Sin embargo, va a haber algunos que son un poquito más especializados y esos son los que vamos a mencionar al final de este video. Entonces, con esto veamos cuáles son. Número uno, el más fácil de los signos vitales que nosotros vamos a encontrar es, por supuesto, la frecuencia respiratoria, que esencialmente nos dice cuántas respiraciones tiene un paciente en un minuto. Importante que se mida en un minuto, aunque puede haber algo de variabilidad y entonces podemos usar la vieja técnica de que mides 10 segundos y multiplicas por 6. No es lo correcto, pero algunas situaciones de urgencia para evaluar muchos signos vitales muy rápidamente puede llegar a utilizarse. Esencialmente lo que nosotros vamos a encontrar es que de manera normal un paciente tiene entre 12 y 18 respiraciones por minuto. Cuando tenemos más respiraciones tenemos taquipnea, un paciente que respira muy rápido. Cuando tenemos menos tenemos bradipnea. Ambas pueden ser para patologías diferentes. La manera en la que la medimos literalmente es a través del pecho, cómo se extiende o se se expande y se contrae. Puedo también poner un espejo cerca de la nariz y cerca de la boca y ver cómo se va empañando, porque el aire que nosotros expiramos, por supuesto, es aire húmedo y entonces una fácil muy sencilla en la que nosotros lo podamos medir o incluso poner la mano y sentir cómo estamos expirando ese paciente particular. Número dos, tenemos el pulso o frecuencia cardíaca. El pulso o frecuencia cardíaca lo que nos va a traducir es cuántas veces el corazón del paciente late por un minuto de tiempo. Este latido del corazón esencialmente es cuando sale la sangre del corazón al resto del cuerpo y entonces nosotros lo podemos tocar y lo podemos medir. Por supuesto, aquí tenemos varios pulsos y varias zonas del cuerpo en las que lo podemos medir. Todas nos van a dar muy buena información, es decir, donde la encontremos va a ser buena para determinar este pulso. En términos generales, las pulsaciones normales que vas a tener por un minuto son de 60 a 100 latidos por minuto. Si tenemos más, va a ser taquicardia. Si tenemos menos, va a ser bravicardia. No necesariamente vamos a tener que los signos vitales, especialmente estos primeros dos, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca o pulso, van a verse afectados en situaciones solo patológicas. Por ejemplo, al hacer ejercicio podemos ver naturalmente, o un paciente que está teniendo alguna condición, la frecuencia respiratoria y el pulso se van a incrementar. Mientras que, por ejemplo, atletas que hacen mucho ejercicio pueden tener de manera basal menos de 60, es decir, ya tienen bravicardia y esto es algo normal para su condición física. Ahí puede haber variabilidad que nos da no solo en patologías, sino también en estados diferentes de fisiología. La manera tradicional en la que nosotros vamos a evaluar el pulso va a ser, por supuesto, en el brazo. En el brazo vamos a tocar justamente la arteria radial. Va a ser justamente en esta parte del brazo. Yo voy a tocar con dos dedos, suavemente se ponen al revés, pero ahí aprieto y es la arteria radial. Yo voy a sentir cuántas veces estoy teniendo esa de justamente pulsación debajo de mis dedos. De nuevo, medir por un minuto. Puedo medir por 10 segundos y multiplicar por 6, pero eso especialmente cuando sospecho que el paciente puede tener arritmias, puede no darme un parámetro adecuado. Idealmente, medir por los 60 segundos si es que tengo tiempo. Otros de los sitios en los cuales, si yo no detecto el pulso radial, puedo encontrar otras arterias. La braquial, por supuesto, la axilar, puedo tener el pulso carotídeo, el pulso poplito, que está justo atrás de la rodilla, el femoral, etcétera. Incluso el temporal en algunas ocasiones se puede llegar a sentir. Esto también va a ser importante cuando vamos presión arterial, porque por supuesto, dependiendo de la presión que tiene mi paciente, va a ser la cantidad de pulsos que yo puedo sentir. Me puede dar, no es el mejor medición, pero el sentir diferentes pulsos me puede indicar más o menos por dónde anda la presión arterial de mi paciente. También lo vamos a utilizar ahí. Número tres, vamos a tener la temperatura. La temperatura, por supuesto, nos dice la temperatura a la que está nuestro cuerpo. Muy importante porque los órganos requieren temperaturas muy específicas para trabajar. Ya tenemos todo un video de manejo de la fiebre, que es por supuesto la principal causa de incremento de la temperatura. También tenemos un video acerca de la hipertermia y los golpes de calor. Les voy a dejar en la parte arriba los enlaces para que puedan checar ese video particular. Esencialmente la temperatura se mide, ya sea axilar, en la boca o de manera rectal, nos va a dar diferentes parámetros. Esencialmente el promedio que nosotros vamos a encontrar es que una temperatura de entre 36 y 38 grados va a ser adecuada. A veces desde 37.8, 37.9. Ya algunos lo consideran febrícula. En este canal, a partir de 38, vamos a llamarlo como fiebre o febrícula. Por supuesto, de ahí para arriba, fiebre. Abajo de 36, usualmente hipotermia. De nuevo, esto puede llegar a cambiar dependiendo de dónde ustedes lo vayan a buscar. De las temperaturas, la temperatura central es la temperatura rectal y nos dice literalmente cómo están los órganos, la temperatura que tienen. Si nosotros nos vamos a las axilas, es más baja la temperatura, va a ser 0.5 grados menos, usualmente. Si nos vamos, por supuesto, a la temperatura de la piel, como lo que hacen ahora de tomar estas temperaturas, puede ser todavía más baja porque estamos más hacia el exterior. Dependiendo de dónde estemos nosotros midiendo la temperatura, va a ser si es central o es periférica. Central básicamente es temperatura rectal. A veces también la temperatura en el oído, por dentro, que hay dispositivos y termómetros para leerla. También se puede considerar temperatura central. Finalmente, mencionar que este es el primer signo vital para el que requerimos algún tipo de instrumento. Se puede medir un poquito con la mano y ahí más o menos cómo le sentimos al paciente su temperatura, pero requerimos algún tipo de termómetro. Los termómetros digitales son muy buenos, pero también lo son los de mercurio. Cualquiera de los dos que tengamos, es fácil de aplicar y es fácil de medir y muy, muy importante para determinar el estado y la función de ese paciente particular. Número cuatro, tenemos ahora la presión arterial. La presión arterial, por supuesto, es esencial porque nos está diciendo la presión con la que viaja la sangre a través de mis arterias y perfunde al resto de mis órganos, al cerebro, al mismo corazón, al riñón, al intestino, pulmón, etcétera, etcétera. La presión arterial también ya la revisamos en un video previo de hipertensión que les dejo en la parte de arriba, pero esencialmente la presión arterial la podemos dividir en dos. La presión sistólica, que es la presión máxima con la cual está saliendo la sangre del corazón y la presión diastólica, que es cuando el corazón ya acabó su latido y se está relajando. La presión que queda, digamos, en todas las tuberías que son nuestras arterias. Para la presión sistólica, nosotros vamos a necesitar que sea entre 80 y 120, es decir, todos esos parámetros, desde 80 a 120 de sistólica, eso puede ser normal para ese paciente. Y de la diastólica, que es la más bajita, es entre 90 y 60. Por supuesto, si un paciente de pronto tiene y siempre ha manejado una presión arterial específica y baja usualmente 30 puntos de sistólica o de diastólica, ya ahí consideramos que tiene hipotensión. También si tiene abajo de los mínimos que yo estoy mencionando, es decir, 80 de sistólica y 60 de diastólica, ya también tiene hipotensión, está muy bajita su presión arterial. Si por el otro lado nos vamos hacia arriba o incrementa muy rápido esa tensión o presión arterial, entonces ahí tenemos un paciente con hipertensión. Las principales causas de hipertensión es la hipertensión idiopática, hipertensión crónica, que es la que todos conocemos. Las principales causas de hipotensión, ahí nos preocupamos porque el paciente puede tener problemas serios como choque de diferentes tipos, séptico, distributivo, obstructivo, cardiogénico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, su corazón no está funcionando, entonces no logra sacar la sangre o tiene una hemorragia o alguna otra cosa. Es decir, usualmente las presiones bajas son más urgentes que la presión alta, aunque por supuesto a largo plazo las dos tenemos que controlarlas de manera muy agresiva. Ahora, por supuesto, de manera tradicional, para hacer una buena medición de la presión arterial, necesitamos un esfigmomanómetro, que es la cosita que te ponen en el brazo y la aprietan, entonces obstruyen que la sangre pase y ahí liberan. Y cuando tú escuchas los sonidos de Korotkov, ahí es cuando ya tienes la presión o la primera medición y la última medición de tu presión arterial. Esa es la manera tradicional, ya hay algunos métodos más modernos digitales, no son tan tan precisos como el manual, pero también se pueden utilizar, especialmente pacientes hipertensos, que tenemos que estar midiendo este signo vital de manera constante. Otra técnica, cuando estamos en campo y encontramos un paciente que a lo mejor está grave y no tenemos el esfigmomanómetro o no tenemos el estetoscopio para escuchar los ruidos, son los pulsos, que es lo que mencionábamos. En términos generales, cuando nosotros encontramos el pulso radial, el pulso en la manita, el paciente tiene más o menos 80 milímetros de mercurio. Esto es de sistólica y entonces estamos asumiendo que ese es el mínimo que nosotros estaríamos encontrando en ese paciente. Si nosotros no encontramos el pulso radial y nos vamos al pulso femoral, que se evalúa en la ingle, ahí la presión arterial mínima que tiene nuestro paciente es 70 milímetros de mercurio, más o menos. Si el único que detectamos es el pulso carotidio, entonces nuestro paciente tiene una presión mínima de 60. Si no encontramos ni siquiera el pulso carotidio y estamos bien entrenados y sabemos hacerlo, entonces nuestro paciente tiene menos de 60 milímetros de mercurio de presión sistólica. Por supuesto, eso puede ser bastante catastrófico para la vida de nuestro paciente. El quinto signo vital, aquí es donde empezamos un poquito con el desmadre, porque aquí han incluido un chorro de cosas como el quinto signo vital y cada área incluye su propio signo vital extra. El quinto que yo voy a mencionar en este momento es la oxigenación o la saturación de oxígeno, que esto le sonará muy conocido. Ya lo hemos visto también en un video de cómo medir la oxigenación de un paciente y les dejo el enlace en la parte de arriba, pero básicamente nos está traduciendo de la respiración que tiene mi paciente, qué porcentaje de su sangre estamos logrando que esté llena de oxígeno. Es a través del pulso oxímetro que afortunadamente nos da al mismo tiempo pulso y nos da oxigenación. La oxigenación o saturación es un porcentaje y debe ser usualmente arriba de 92. Arriba de 92 no tenemos ningún problema. Si está bajando rápidamente o si ya está abajo de 92, empezamos con problemas y por supuesto, si baja demasiado, ya tenemos una baja, una hipoxia, que sería el nombre de la falta de saturación de oxígeno y nos está traducido que hay un gran problema con algo, principalmente pulmones, pero podría ser alguna otra estructura. De nuevo, no me meto más porque ya tenemos un video completo acerca de medir la oxigenación de los pacientes. 6. El sexto signo vital que vamos a mencionar en este canal va a ser la medición del dolor. Por supuesto, el dolor nos está indicando el estado general que tiene el cuerpo a través de los nervios y la función nerviosa. El dolor se va a evaluar a través de la escala visual análoga, entre otras técnicas. Esencialmente, lo que vamos a estar haciendo es que el paciente nos dibuje qué tanto dolor tiene en este momento y a través del tiempo. A través de frutitas, a través de una línea que nos diga, dividimos en 10 puntos, nos dice, ahorita estoy aquí y en un rato, mira, ya estoy más cerca del 0 y después, ya no, ya estoy más cerca del 7. O simplemente le preguntamos al paciente del 0, siendo 0, nada de dolor y 10, un dolor altamente incapacitante que no te deja hacer absolutamente nada. ¿En qué nivel estás en este momento? Y en un rato le volvemos a preguntar y nos va diciendo, no, pues 5, no, ahorita 3, ahorita otra vez ya 10, etcétera, etcétera. Entonces, el sexto signo vital para este canal va a ser la medición del dolor, muy sencillo de hacer. El séptimo signo vital que vamos a incluir es el gasto urinario. El gasto urinario es la cantidad de orina que va a producir un paciente. En términos generales, nos está indicando como el riñón es de los últimos órganos que sigue obteniendo sangre, incluso cuando el resto del cuerpo está sufriendo y parte de esa sangre la va a convertir en orina. El gasto urinario es un buen parámetro para nosotros establecer qué tan hidratado está nuestro paciente y también qué tanto le está llegando esta hidratación a los órganos importantes. Y el gasto urinario, de nuevo, es un parámetro importante de esta perfusión tisular. Otras maneras de medir perfusión tisular, además de gasto urinario, por supuesto, es el llenado capilar, que yo aprieto los deditos y cuento cuánto tiempo tardan en volver a ponerse rojos. Y debe ser menos de dos segundos, si no, es que no hay una buena perfusión tisular. Aunque, por supuesto, los dedos son de los primeros que dejamos de alimentar con sangre cuando estamos sufriendo. Por eso el llenado capilar ahí de pronto puede no ser tan tan bueno. Otra, la emisión del lactato o el pH, pero de nuevo, esos son mucho más complicados. Para el gasto urinario solo necesito una sonda Foley, que ya no fue tampoco tan sencillo, pero tampoco tan complicado. Pongo la sonda y mido qué tanta producción de orina va a tener una persona. El mínimo que yo debería encontrar son 500 mililitros en un día, en 24 horas, aunque, por supuesto, lo normal sería que lo que está entrándole al paciente es lo que salga de ese paciente. Si yo estoy metiendo tres litros, pues yo debería encontrar en una hora, yo debería encontrar en las siguientes cuatro o cinco horas que van saliendo una cantidad importante, tres, cuatro litros. Entonces, de lo que yo meto es lo que yo tendría que sacar. Si de repente meto y no estoy sacando, el paciente le hacía mucha falta o también puede haber un problema específico en los riñones. Finalmente, el signo vital número ocho, también para no dar todos los parámetros en el mundo, sería la escala de coma de Glasgow, una escala que es fácil de evaluar y que mide básicamente el estado de conciencia que tiene el paciente. De nuevo, encaja dentro de signos vitales porque es fácil de aplicar, rápida de aplicar y nos está dando la función de uno de los órganos más importantes y necesarios para la vida. Ya hemos visto varios de corazón, varios de respiración, uno de perfusión tisular y ahora este de estado de conciencia y estado de funcionamiento del cerebro. La escala de coma de Glasgow va a tener tres parámetros principales. La parte de la escala que es ocular, la parte que es verbal y la parte que es motor. De ahí, mi paciente, yo le voy quitando puntos si no puede hacer ciertas cosas. Por ejemplo, seguir instrucciones o tener movimiento espontáneo o repetir lo que yo le estoy diciendo, etcétera. De nuevo, dependiendo de estas tres principales pilares dentro de la escala de coma de Glasgow. Si el paciente, la puntuación mínima que puede tener son tres, que literalmente es un paciente que no hace nada y que por lo tanto está en coma, la puntuación máxima que puede llegar a tener son 15 puntos. Un paciente que está usualmente abajo de 12, 11, es un paciente que ya tiene un nivel de conciencia alterado y ya vamos a tener mucho cuidado, por ejemplo, dándole agua, comida y demás. Incluso puede ser un paciente que ya vamos a empezar a considerar en intubar porque no va a ser capaz de mantener la vía aérea de manera espontánea o de manera él solito. Entonces, por supuesto, aquí solamente estamos mencionando muy, muy general de escala de coma de Glasgow. Más adelante haremos un video y hablaremos de cómo se puede utilizar ya en la práctica clínica, pero nos pareció que este es el último signo vital importante que podemos mencionar el día de hoy. Espero que esto les deje un poquito más claro cuáles son los principales signos vitales que vamos a estar midiendo en la práctica clínica diaria, cómo es que se miden y, por supuesto, la gran relevancia que tienen para la toma de decisiones, especialmente en pacientes graves. Aquí solamente incluimos estos, pero seguramente ustedes ya han escuchado y se acordarán de otros 3, 4, 7 o 18 signos vitales. Déjenme en la descripción del video cuál creen que haya sido importante, que haya faltado en este video para también abarcarlo en un futuro próximo. También métanse a investigar un poquito más de estos, ya sea con el material extra que tenemos en otros videos o con las referencias que les estoy dejando en la descripción del video para que puedan aprender un poquito más de estos. Finalmente, quiero agradecer que hayan visto hasta este punto del video, pero también quiero dar un especial agradecimiento a las personas que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares, porque nos permite hacer este tipo de investigación y compartir con ustedes este tipo de conocimiento. Este video en particular se lo quiero dedicar a Gilberto Argueta, Maurín Solano, Raúl Santiago Rodríguez, Andrés Campbell, Efraín Gregorio Ramírez, Nada de Nada, Julio Martínez, Alejandro Pardo, Yami Pascasio, Laila Hernández, Michelle Estrada, Mari García, Georgina Joab, Rubén Núñez, Héctor L.P. Sáenz, María Beláustegui y María Eugenia. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias a ustedes que seguimos trabajando. Con esto terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. Gracias a ustedes.